Yo sé que ha sido un año duro para muchos lleno de dificultad Pero mientras haya vida y esperanza olvidemos todo y vamos a celebrar Pero mientras haya vida y esperanza celebremos porque llegó Navidad Feliz, feliz Navidad, pegadito gozaremos mucho más Feliz, feliz Navidad, olvidemos todo y vamos a celebrar Feliz, feliz Navidad, pegadito gozaremos mucho más Feliz, feliz Navidad, olvidemos todo y vamos a celebrar Feliz, feliz Navidad, pegadito gozaremos mucho más Feliz Navidad, pegadito gozaremos mucho más Feliz Navidad, pegadito gozaremos mucho más ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!